Mira, plas de mierda, así ya es una tiraera, no tiran dos puntas como una puta, roll y tranco es up. Saludos a los oyentes y a toda esa gente activa, bienvenido una vez más a una violación auditiva. Hoy tenemos a tres invitados a su despedida, es un episodio especial donde velarán sus vidas. Su lengua castiga, hagan mengua su liga porque se ve a legua que ni el legua lo salvaría de esta acogida. Aunque siempre piden tregua, como una perra escondida, debajo de la sombra, de la sombra, de la movida. Fuck nigga, fronteando de maleante en los videos andan, los reales ganter no hablan mar y malandra. Tu mamá te puso RK y yo tu padre Randall, porque cambias de color y andas de banda en banda. En la creo te quedan muy grandes los under, no lo nombres, que no hay nada más guapi que tu nombre. Aprendí a ser un hombre, pon tu cerebro en orden, como retas son pitbull callejeros, se dejó un golden. Se prendió el desorden y yo en el ordenador, hice un renombre de su A.K.A. A Gay Mamador, el trío de los Picator con el padrino Picaflor. ¿Quieren mi palo? Míralo, se pelean por mi hardcore. Malditos insolentes, como osan a despertar el mal para su gente. Busquen lío de frente o en un enfrentamiento, no detrás de la PC, sí, a pesar de su remordimiento. Momento, no esperen trapos en mis versos lentos, porque mi seriedad no la pongo a juego sobre el tempo. Tu mamá te está esperando con los brazos abiertos, la decepcionaste vivo y fracasaste como muerto. Y si me pongo violento, se mueren hasta hablando. Se mueren contra el lacreo, se mueven si estoy rapeando. Un guabi en un RK, eso no que es pa' malandro. Le llego con un dos tiempos que en doble tempo matando. Y cuando intentes, hacerte el fuerte o hacerte el valiente, asegúrate de no poner en juego tus dientes. Si me faltas el respeto, no va a hacer falta la gente, porque no me faltan bolas. Yo solito voy de frente, mi fan más creciente, bajo para hacerme en guante. Y no creo que aguante ni los guantes para estar presente. No me hago mentes, y menos con un ignorante que confunde ser maleante con acciones de un agente. Atente, soporta tu nota de pipicilina, batechicha, mamadora, hazte las tetas femeninas. Te queda bien lo más cabrón que parió Carolina, porque crees que ven al lacreo y luego te terminan. Que irónico, que siempre hablaste mal de los freestylers. Y cuando representamos, vi tus manos al aire. Hoy soy tu padre, para ti el número uno. Y para que te duela más, un freestyler te partió el culo. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad.